Hola y bienvenidos super dibujantes, el día de hoy les voy a mostrar una manera muy sencilla para dibujar un león lo primero que tenemos que hacer es trazar un círculo, ya que dibujamos este círculo lo vamos a dividir en cuatro partes ya que está partida en cuatro partes iguales lo que vamos a hacer ahora es dividir la parte de abajo por la mitad a partir de esta mitad voy a trazar un triángulo, después de este triángulo voy a dibujar surgiendo de la mitad una letra W que toque el círculo que dibujé en un principio después en la parte inferior voy a trazar una U y por debajo del círculo voy a dibujar un rectángulo después vamos a comenzar a deformar el triángulo que dibujamos y le agregamos esta pequeña punta o esquina y una curva en la parte superior que se una al centro o a la línea horizontal después en el interior trazaremos dos pequeñas elipses como si fueran las semillas de una sandía después de esa punta o esquina que dibujamos vamos a trazar una línea hacia el centro hacia arriba y hacia el centro a partir de ahí en cuanto toque la línea que dividió nuestro círculo vamos a dibujar una curva hacia arriba tanto del lado derecho como del lado izquierdo después en la mitad de esa curva que trazamos vamos a dibujar un círculo lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho ahora lo que haremos con este círculo será deformarlo agregándole una pequeña curva en la parte derecha y en la parte izquierda para ir transformando este círculo, esta figura en su ojo después del límite de ese trazo que dibujamos lo que sería del ojo del lado derecho vamos a trazar una línea semirrecta hacia arriba y otra hacia abajo que posteriormente se va a unir con la W que dibujamos y lo mismo haremos con el lado izquierdo trazamos una línea semirrecta hacia abajo y después unimos con una pequeña curva a la letra W que dibujamos en el centro en la parte superior vamos a trazar una M ya vieron, como si fuera una M grande pero procuren que no sea tan correcta sino agreguenle pequeños trazos chuecos para su oreja lo que vamos a hacer es trazar una C una C invertida del lado derecho y otra C invertida del lado izquierdo procurando que nos quede a la misma altura y una vez que tenemos trazado el límite de sus orejas lo que vamos a hacer es únicamente trazar pequeñas líneas para marcar de qué tamaño quiero que sea o qué pachonaje qué volumen quiero que tenga su pelaje su melena entonces nada más trazo líneas líneas para marcar en dónde quedaría su melena en el caso de este dibujo lo voy a colorear por eso no es tan necesario hacer los trazos tan perfectos nada más es marcar en qué límites quedaría su cabello su pelaje también le voy a trazar unas pequeñas líneas al rectángulo que dibujamos porque esta zona también está llena de pelo en la parte inferior de la nariz le voy a agregar una pequeña curva para ir marcando algunas características de los leones o de en este caso de este león de igual forma agrego líneas en la parte superior del ojo para marcar lo que sería su párpado superior y otra pequeña línea en la parte inferior del ojo igual para ir marcando lo que sería el párpado remarco algunas líneas que me van a servir como guía para el coloreador en el caso de este león va a tener un tono más claro en la melena que está más al frente en la que está atrás va a ser un poco más oscura por eso es que agrego estas líneas bien y ahora lo que hacemos es limpiar las líneas suavizar el tono del gris el tono del grafito para que no interrumpa el momento de estar coloreando en el caso del coloreado voy a comenzar con su oreja del lado izquierdo utilizando un color naranja y después un café para darle algunos tonos más oscuros como les mencioné hace un momento el pelaje que está más alejado de nuestra visión por así decirlo va a ir más oscuro por eso es que esta zona la coloreé con mayor intensidad voy a intercalar el uso de los colores voy a utilizar naranja, amarillo, cafeses café claro, un café más oscuro para ir dándole volumen a su oreja la parte que es más central va a ir más oscura y conforme se va alejando hacia los contornos van a ir aclarándose los colores por eso es que se ve como más amarillo, más naranja hacia el extremo externo de la oreja para su pelaje la parte central, la parte del medio también va a ir oscura entonces le agrego café y recordemos que estos trazos que voy haciendo van como que en la dirección de su pelaje por ejemplo si yo quiero que esté peinado como hacia arriba como si tuviera el pelo parado entonces las líneas las tracé hacia arriba y en el caso de la melena del lado izquierdo los trazos van hacia el extremo igual dibujando como si estuviera peinándolo decidiendo que en esta dirección van a ir sus cabellos entonces agrego naranja y amarillo intercalándolos para que se vayan entremezclando les digo trazando líneas en una dirección recordemos que estos son dibujos de ustedes entonces ustedes deciden en qué dirección quieren que esté su melena con mayor intensidad tomo el naranja y lo agrego en algunas partes para que parezca que hay más oscuridad aquí en comparación con otras zonas y para aún hacer más evidente estos cambios de color voy a utilizar el café un café claro porque también utilice un café más oscuro les digo trazo algunas líneas un poquito más oscuras para definir que esta zona sería con mayor sombra como les mencioné con este café le voy a agregar mayor intensidad en la parte en la que quiera que esté más oscura por ejemplo en el caso de este león su lateral izquierdo está más oscuro pegado al hocico entonces por eso de esta manera utilizo los colores más oscuros aquí para que se note que en esta parte en esta zona hay sombra hay una sombra intensa en el pelaje más alejado o el que está más en la parte trasera por así decirlo en el plano del fondo va a ir oscuro entonces utilizo café con intensidad y en algunas zonas en donde quiero que sea todavía más negro utilizo este color yo comencé a dibujar del lado izquierdo porque utilizo la mano derecha para colorear si ustedes son zurdos entonces comiencen con la parte del lado derecho para que al momento de estar pasando la mano por su dibujo no lo vayan a manchar o pueden colocar una hoja de papel en la parte de abajo de su dorso de la mano para que no manchen igual para intensificar algunas sombras utilizo el gris un gris oscuro al 90% para marcar algunas zonas con mayor oscuridad para la piel del centro de su cara o de su cabeza voy a utilizar primero un color gris cálido muy suave y después encima de este le voy a agregar amarillo para que tome este tono entre amarillo y café muy suave intercalo el uso de estos dos colores vieron que coloqué primero el gris y luego utilicé el amarillo ahora vuelvo a utilizar el gris y posteriormente le agrego el amarillo encima para que se mezclen se entremezclen los colores de igual forma que lo que hicimos con el cabello o el pelaje de su melena haremos lo mismo aquí vamos a ir peinando trazando las líneas en la dirección en la que quiero que quede su pelaje en las zonas en las que quiero que quede más oscuro también voy a utilizar un café trazando pequeñas líneas les digo en la dirección en la que quiero que quede su peinadito por así decirlo de igual forma vuelvo a utilizar el gris para suavizar los tonos que agregué tanto que se mezcle el tono amarillo como el tono café junto con este gris y que no se vea tanto los cambios de color para el ojo utilizamos el negro para las zonas más oscuras y recordemos que hay que dejar un huequito en blanco para lo que sería el brillo de su ojo afilen muy bien sus colores para estos detalles por ejemplo ahorita tuve que sacar punta al gris al gris cálido que había utilizado antes para darle estas marcas estos tonos y aparte le voy a poner una cicatriz en su ojo porque es un león rudo por ejemplo con este café ahorita lo que estoy haciendo es agregarle más oscuridad en algunas zonas pero suavizo este color para que no se vea tan intenso utilizando el gris y el amarillo les digo le voy a poner una cicatriz a este león para que se vea más rudo la tiene en el ojo del lado izquierdo por eso es que agrego mayor fuerza o un color más oscuro para que se note como que ahí tiene una perforación un cambio de color como les mencioné en un principio la parte central la parte media va más oscura por eso es que volví a agregar la oscuridad aquí y mezclo los colores fusiono los colores utilizando este gris hago el mismo proceso que hice con el lado izquierdo primero coloco el gris después le agrego otro tono para oscurecer y vuelvo a suavizar utilizando el mismo gris si quiero algunas zonas más oscuras que es en el caso de ahorita utilizo el gris oscuro este es un gris más oscuro no es como el otro gris cálido no es como este gris cálido para suavizar o difuminar o unir los colores para su nariz las fosas nasales perdón lo que fue las semillitas lo que parece semillas de sandía van a ir más oscuras y posteriormente vamos a utilizar el negro con mayor suavidad y en la parte central vamos a utilizar un café claro pero lo vamos a combinar con el negro para que parezca que pasa del negro a ese color cafecito claro que no es tan claro si lo vemos a detalle y lo mismo con el lado de la nariz de la parte derecha agrego algunos puntitos para que parezca que ahí hay manchitas hay cierta suciedad en el rostro de nuestro león o hasta también podrían ser marcas de colmillos de alguna otra pelea les decía la zona del lado izquierdo quiero que sea más oscura por eso es que ahorita le agregué negro vuelvo a utilizar el gris cálido para suavizar algunos tonos y como les mencioné la parte central o la parte del plano frontal en su melena va a ir más clara entonces le agrego con intensidad el naranja y el amarillo para la parte superior como les mencionaba ya lo había dicho en repetidas ocasiones va a ir más oscuro entonces utilizo negros y cafés ya no utilizo tanto el naranja y el amarillo como en la parte de su melena la parte frontal o baja de su melena para el plano más alejado de nuestra visión dentro de su melena va a ir oscuro entonces utilizo el gris al 90% casi negro para generar esa oscuridad utilizo un color rojizo para darle unos tonos un poquito más cálidos a su melena para la parte inferior de su boca utilizo café después voy a utilizar el gris oscuro y el negro para intensificar las zonas oscuras haciendo unos pequeños trazos pequeñas líneas para que se note que es pelaje que no es una línea continua voy a comenzar a colorear la parte derecha de su cara porque siento que ya terminé con la parte izquierda pero si no si me hace falta voy a volver a regresar de hecho sí entonces agrego primero naranja en su melena dejando algunos espacios en blanco que van a ir después coloreados con amarillo recordemos que estos trazos son en la dirección en la que quiero que quede su pelaje si ustedes tienen otro método de coloreado lo pueden utilizar esta es una sugerencia y de hecho me gustaría saber qué método conocen ustedes para colorear y si tienen algún video en donde me enseñen y me expliquen de preferencia con vos cómo generar el pelaje se los agradecería mucho para ir mejorando este tipo de dibujo porque no me queda tan perfecto su pelaje me gustaría mejorar ese aspecto entonces como les mencioné la parte más alejada de o el fondo de su melena va a ir más oscura entonces en este caso le agrego café y posteriormente le voy a poner un tono gris oscuro que sería el gris al 90% regresé a la parte izquierda para agregarle más intensidad al color le puse amarillo después naranja y en algunas zonas el color rojizo de hecho es una maña que tengo no sé por qué lo hago así pero como que me gusta estar pasando de un lado del dibujo al otro como que nunca me siento tan satisfecho con lo que ya dibujé entonces regreso espero que eso no les confunda al momento de estar viendo el video o tal vez ustedes hacen lo mismo tenemos esa maña de querer continuar dibujando sobre lo que ya habíamos hecho para ver si se puede mejorar ahora si paso a la parte lateral derecha de su cara en este caso primero le agregué amarillo y después le agregué el gris cálido y lo mismo que hicimos con el ojo del lado izquierdo lo voy a hacer con el ojo del lado derecho delineando con el negro y dejando un huequito que sería el brillo de su pupila ay este color ya está bien pequeñito pero sigue funcionando lo sigo utilizando para estos detalles que van a ir con intensidad hasta que de verdad ya no lo puedo utilizar lo voy a dejar de usar hay unos extensores de colores pero no he podido comprar alguno que salga barato porque nos dan bien caro utilizo el café para las zonas que están más pegadas a su cara y en algunas partes en las que quisiera que quede más oscuro su melena su pelaje siempre recordando peinar en la misma dirección en la que comencé tal vez puedo colocar otra línea con una ligera inclinación distinta para que parezca que ahí hay como que un nudo de cabello en la parte frontal de su hocico le agrego un tono amarillo y después y después le voy a agregar negro para lo que serían sus pelitos voy oscureciendo igual la parte lateral derecha para que se note la diferencia entre el pelaje entre su melena y lo que sería el pelaje de su cabeza de su ropa intercalo el uso de los colores el gris cálido el amarillo el café claro utilizo el negro como les decía para agregar zonas con mayor oscuridad en el caso de algunas partes en las que quiero que quede oscuro pero no tanto utilizo el gris al 90% voy a utilizar un gris más frío para la parte inferior de su cabeza que sería la parte inferior de su mandíbula trazando pequeñas líneas líneas entrecortadas para que parezca que es pelaje con este mismo gris voy a comenzar a trazar lo que serían sus bigotes si de repente ven que dejo de colorear es porque tomo el lápiz el color y le saco punta ahora si le voy a delinear o pintar la parte interior del ojo siempre dejando ese huequito en blanco que se alcanza a notar sería el brillo que de repente le da a la pupila coloco más color en la melena frontal sería la parte más naranja con el naranja con el amarillo con el tono rojizo estoy seguro que a ustedes les puede quedar más detallado su dibujo en mi caso a veces lo hago con un poco de presión o muy apresurado porque quiero terminar el dibujo bueno la grabación del dibujo y no demorarme mucho para poder hacer otro bien y de esta manera yo concluí el dibujo de este león espero que te haya gustado el video recuerda suscribirte darle me gusta no me gusta comentar activar la campanita para que te enteres cada vez que subo video muchas gracias muchas gracias por haberlo visto recuerda invitar a todos tus amigos a que dibujen compárteles el video me harías un gran favor y recuerda todos los días esto es lo importante todos los días trazar lo que te haga feliz lo que te haga feliz perdón gracias y hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.